...de los abogados. Puede verlo. Lamento haberlo traído tarde. Eso no es problema. Y este nuevo testigo va a estar en tu archivo, ¿verdad? Sí, claro. Para elaborar un buen caso contra Sunru, ella es un testigo muy importante. Si es que puede abrir los ojos. Sí, y deberíamos rezar para que eso ocurra. ¿Crees que vas a necesitar algo más? Queremos que el archivo quede perfecto. No, por ahora. Te veremos en acción. Aún suenas como si dudaras. Dices que eres muy buena en tu trabajo. Y te creo, pero ¿eres capaz de devolvernos a Mert? Es lo importante. Voy a hacer todo lo que me sea posible. Zeng, ya no deberíamos ser tan escépticos, ¿no crees? No te preocupes, Azra. Todo estará bien, eso te lo aseguro. Estaré segura cuando Fatma despierte. Sé que la gente que nos ha herido no se saldrá con la suya. ¿Podemos acelerar el proceso de la corte? ¿Sabes qué? Mert es un niño especial. Ya sabes lo que significa eso. Claro, por supuesto, se lo haré saber a la corte. Los llamaré cuando sepa algo. Bueno, mejor me voy. ¿Todavía te queda café? Disculpen, debo estar en la corte, se me hizo tarde. Te lo agradezco. No hay de qué. Hasta luego. Zeng, podríamos visitar a Fatma un momento en el hospital y ver qué nos dice el doctor. Seguro, ¿por qué no? Pero creo que todavía no abrirá los ojos. Yo les dejé mi número y nadie me ha llamado aún. Creo que no hay novedades, ¿verdad? Tal vez alguien más la visitó. ¿Crees que alguien la visitó? ¿Pudo haberla visitado Merillema o alguien más? Claro, es cierto. Me había olvidado de ella. Pero ahora que es la cómplice, no creo que esté libremente por ahí. Tenemos que ser aún más cautelosos. Deberíamos ir. Kansu, por favor, come algo. No has comido nada desde ayer. Malice, no quiero comer nada. Por favor, no insistas. Está bien, pero al menos tómate el jugo, ¿sí? Está bien. ¿Serap está en casa? No, salió. Se fue a llevar a Mert a la escuela y habló con tu mamá. Y Zeng tampoco está aquí. Azra y ellos se fueron. Iban a verse con el abogado. Claro. Sobre el caso de Mert. Oye, hablando de Mert, olvide decirte algo. La secuestradora de Mert, Fatma. Estaba en la piscina ayer. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Creo que nadie lo sabe aún. Ella también se estaba ahogando. Y Azra lo salvó a los dos. Pero no sé qué hacía esa mujer ahí. ¿Dónde está ella ahora? En el hospital. ¿Qué tienes, Kansu? Vamos, dímelo. ¿Tú alguna vez viste a esa mujer? No. Claro que no la he visto. Pero ahora me preocupa Mert. ¿Por qué no me dijiste nada anoche? Ayer no estabas bien. Y no queríamos preocuparte. Es verdad. Pero pude haber estado con Mert. Debe estar asustado. Azra estuvo con él. No te preocupes. ¿Y sabes si la mujer puede hablar? No. Está en cuidados intensivos. Está inconsciente. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.